¿Usted quiere arreglar las arrugas? ¿Quiere preservar la piel? Pues básicamente las fórmulas estas. Usted consigue una olla o caldero con su tapa ¿no? Ahí echa huesos de res o pollo, preferiblemente los de res porque son los que son más ricos en minerales y en vitaminas ¿no? Los echa los huesos hasta arriba, todavía no ha echado agua ni nada, ahora echa ahí cebolla si le gusta, zanahoria un pedacito si le gusta, echa ajo, ajo, orégano, alguna especie que usted quiera, nada de esto usted lo tiene que pelar, usted lo puede cortar por la misma mitad y lo echa ahí porque como esto se va a cocinar a fuego lento, todo eso se va a desmembrar, se va a disolver totalmente dentro del agua. Ahora una vez que usted haya hecho eso, llena la olla hasta arriba, hasta el tope de agua, después de que estén los huesos y todo ahí ¿no? Y eso lo tapa y lo pone a fuego lento y lo va a poner a fuego lento de 18 a 24 horas. Si se pasa el tiempo no importa porque mientras más tiempo esté, más rico le queda, más espeso le queda, más colágeno va a tener. Lo que principalmente tienen los huesos fuera de minerales y vitaminas es mucho colágeno, mucho colágeno. Entonces básicamente ese colágeno, colágeno, ahora usted, ese líquido que usted saca de ahí, usted lo cuela en un paño, en una gasa, en una tela y eso queda limpiecito y está lleno de colágeno líquido. No hay ningún colágeno que se incorpore mejor en la piel que el colágeno que saque del caldo de huesos. Así que haciendo eso, definitivamente que usted puede tener una buena piel, no necesita botox y puede lucir usted lo mejor que pueda lucir, pero de forma saludable, porque la verdad siempre triunfa.